Hola, muchas gracias por acompañarnos en buen provecho. Mi nombre es Iliana Chapa con la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Texas y hoy les quiero compartir una receta para la hora del desayuno. Como ustedes saben, el desayuno es la comida más importante del día porque nos va a dar la energía para empezar el día activos y de buen humor. Hoy vamos a hacer muesli, un desayuno muy práctico y sobre todo muy saludable. ¿Qué les parece si comenzamos con nuestros ingredientes? Vamos a necesitar media taza de avena, una taza de agua, tres cucharadas de yogur natural bajo en grasas, media taza de fruta fresca o seca, de 5 a 6 almendras y una cucharadita de miel. Vamos a empezar preparando la avena. Es recomendable que la avena se deje remojando desde la noche anterior con suficiente agua para cubrirla. Si no pudo hacer esto, en la mañana puede remojarla con agua tibia y dejarla unos minutitos. Después vamos a picar la fruta en trozos pequeños. Ya que la avena esté lista, añadimos tres cucharadas de yogur bajo en grasa y media taza de fruta. Y para terminar, vamos a añadir de 5 a 6 almendras y una cucharadita de miel. Como pueden ver, el muesli es un desayuno muy completo y nutritivo y es una buena forma de eliminar la sal de los desayunos. La avena nos da mucha energía, pero también aporta proteína y fibra. La fibra es buena para nuestro sistema digestivo, ayuda a reducir el colesterol malo en la sangre y también estabiliza los niveles de azúcar en la sangre. Bueno, gracias por acompañarnos, espero que les guste esta receta y recuerden que somos lo que comemos. Nos vemos a la próxima con más recetas saludables, porque tu salud sí cuenta. Gracias por ver el video. Gracias.